Súper interesante que tú sabes que me gusta, me conmueve, bueno ya estuve escuchando, estamos esperando un video pues promocional, digamos sencillo, de la versión nueva que hiciste de la canción de Roda, Dulce Amor, no porque hay dos que tienen que ver, Dulce Amor, que es una canción que tiene más de 30 años y sigue el corazón de los Camagüeros, vamos a explicarlo porque a Nilo lo voy a tener por aquí también y eventualmente a Andro Band y estamos preparando cosas por eso en su momento. Esta versión es una canción que los Camagüeros de generación y generación llevan en su corazón y yo oí tu versión, que no se ha hecho pública y me encanta, ¿qué te llevó a hacer esta versión? Bueno realmente fue una propuesta de... Bueno es una versión entre tú y Andro que es un ex Roda que en su momento vamos a hablar de eso. Sí, fue una propuesta de Andro, era el cumpleaños, se recienaba el cumpleaños de Nilo, el director de esta agrupación y esa fue una época muy linda de todos nosotros, como tú bien decías, esos temas han quedado impregnados en el corazón de todos los camagüeros de nuestra generación y él me dijo, vamos a hacer este regalo a Nilo y que tú crees, puedes cantarlo, te interesa, entonces realmente esa canción, yo nunca la había cantado, pero está aquí, estaba allí, estaba allí y entonces bueno pues sí, nos decidimos a hacerlo, nos gustó muchísimo, te lo comentamos, se lo regalamos a Nilo y incluso bajo tu sugerencia, entonces estamos haciéndole ya un video al tema para regalárselo a todos los amigos que añoran esa época tan bonita del Grupo Rodas. Bueno, vamos a adelantar algo aquí, estamos preparando el lanzamiento de Nilo como solista porque viene primero solo para el lanzamiento del libro que es La Historia de Rodas, incluyendo todas las diferentes etapas del grupo donde está Andro por ahí también y vamos a hacer una presentación que después vamos a hablar porque cuento con ustedes para todo lo que va a pasar en esto y después bueno, si Dios quiere, que todo bendice bien y todo eso más, traer a Rodas ya como banda y ahí armar un show más grande, pero yo creo que esto es un buen comienzo con lo que tú y Aldo acaban de hacer y a mí me encanta, yo creo que a la gente le va a encantar, así que... Sí, y va a ser todo un éxito el lanzamiento del libro, realmente, nosotros fuimos de los primeros que compramos ese libro y ya habíamos visto que muchos amigos también y muchos artistas se han interesado en este libro y qué bueno, qué buena idea que viene Nilo, va a ser muy, pero muy, muy linda su presentación. Muy bien, muy linda su presentación. En el corazón y en su momento fue, eran corazones rotos, porque déjame decirte que sabemos lo difícil que fue, los comienzos de Rodas para poder integrar el Instituto de la Voz, o sea, en aquella época era el centro de la música y bueno, pues fue algo de verdad que todo el mundo va a recordar con este libro y con la presencia de Nilo y con este tema que yo les voy a regalar con mucho cariño. Sí, pero entre el poco vamos a estar, para todo el público que nos está mirando, vamos a dar una exclusiva aquí. Yo, ¿por qué? Y Ana van a hacer una versión fabulosa que yo tuve la oportunidad de escuchar. Y bueno, eso va a ser también una promoción para todo lo que viene.